¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy es el cumpleaños del gran George Harrison, el guitarrista emblemático de Davidus. Él fue el guitarrista principal otorgado del puesto por John Lennon y por McCartney. Y bien, él es el creador y cantante de varios temas en Davidus, Here Come Tizón, Amy May, Taxman y otros más. Y fuera de los Beatles creó unas grandes obras que superaron todo ese nivel porque en Davidus no le dieron mucho espacio para crear sus propias canciones. Un catálogo grande porque el catálogo estaba ya repleto por composiciones de Lennon y McCartney. Hay otras composiciones que estaban hechas por los cuatro Beatles. Entonces al darle poco espacio optó por crear una carrera solista donde él ambientaría todo eso. Sin embargo, la canción Way My Guitar, Henry Gibbs, le dio un espacio de liberación donde también incluyó el solo de Eric Clapton y la canción Something, otro tema que también escribió y también le aportó gran respeto. Incluso John Lennon, al momento de la edición de A.V. Roth, decidió y dijo que Something debería ser un sencillo y lo publicó como sencillo. Después de eso ya formalizó una banda solista con Jeff Lennon, de la ELO y otros grandes cantantes. Bueno, todo ha hecho grandes obras, pero también el cáncer pulmonar fue lo que me afectó y el intento de asesinato de Lennon lo afectó demasiado y un intento de asesinato contra su vida y aunque logró sobresalir, siempre estuvo al respeto de la música. Así que chicos, nos estamos viendo y celebremos a lo grande, los éxitos de James Harrison. Nos vemos hasta mañana.